hola muy buenas a todos aquí más play empezando un nuevo capítulo de playcraft bueno en este caso vamos a hacer la casita ya por fin porque en el capítulo anterior dije que lo íbamos a hacer pero no nos dio tiempo se me alegra un poco más el vídeo y bueno tengo todos los materiales aquí es decir la madera un poco de cristal bueno vamos a empezar a hacer lo que es la base vale y cuando llegamos a hacer eso ya veremos lo que hacemos bueno pero antes de todo cogí maos y diana e hice los cubitos eso de 4 lo que salió lo metí aquí en el horno tengo 15 nivel 21 ya perfecto y ahora vamos a ver cómo era aquí aquí y aquí vale vamos a hacer 5 vale parte aquí uno más tenemos 5 cubitos de esto y vamos a hacer yo que sé un casco perfecto bueno pues no lo vamos a poner a ver qué tal queda qué guay al ahí se le queda mejor a la piel bueno pues vamos a meter el otro caso aquí y vale bueno pues vamos a comer un poco creo que no he hecho nada nuevo de lo que es coger objetos y demás lo que sí he hecho es lo que vaya a ver ahora aquí bueno espérate vamos a dormir un poco que no nos mate tontamente y ya está vamos a ver vale perfecto si vamos a ver os voy a enseñar lo que lo único que he hecho ha sido os acordáis de la zona aquí casa lo puse en marcador está a 600 metros de del pueblo es bastante lejos y bueno nada he aplanado esto un poco he rellenado para hacer esto algo más grande vale y he hecho también aquí una bajada vale he hecho aquí una escalerita las pondré después de madera y listo estas son las clavazas que vimos las voy a dejar aquí y las voy a poner con la antorcha y se va a quedar más chula que nada hay más vacas por ahí vale bueno pues vamos a subir vamos a ver por aquí vale y os voy a enseñar algo más mira de aquí hay unas vistas perfectas hacia el mar bueno esto no está tan puesto pero bueno se lo pondré después para que se vea más lejos y luego aquí tiene una bajada por aquí y aquí haré lo que será una especie de de mina, cueva yo que sé para recoger objetos lo que son piedras y demás así que bueno vamos a empezar a lo que es hacer el planteamiento de la casa vale bueno vamos a ver vamos a dejar ah también he hecho una jabalina de esta bueno pues ya está nada más que decir vamos a poner esto aquí esto aquí y esto aquí vale pues bueno yo creo que vamos a empezar desde la puerta vamos a ver no sé cómo empezarla vamos a cubrir todo lo que lo que son estos los extremos la antorcha vamos a quitarla y vamos a ponerla un poco más fuera por aquí si en lo cual eso no se va a ver vale vamos a hacer lo que son más o menos el planteamiento y luego ya veremos lo que se coge se quita o se pone vale eso no va ahí pero bueno después lo que tenemos si he visto que tengo más carbón por aquí pero de momento no voy a cogerlo vale vamos a bajar un poco la música ahí está bien y esto también y hasta aquí y luego esto hasta aquí vale pues se va a quedar una casa más bonita que nada vamos a ver eso ahí y esto aquí perfecto si que a alguno no le gusta lo que es la construcción pero bueno es una cosa que se necesita hacer porque aquí va a ser donde sigamos la serie en donde vamos a tener todo la mesa de encantamiento yo que se lo que vamos a tener aquí cofre bueno eso es evidente animales granjas todo vale pues mira esta sería lo que sería la casa me parece vamos a quitar esto vamos a ver hierro vale mejor la entrada un poco sosa bueno eso ya se decorará bueno vamos a seguir vamos a poner una ventana aquí si queda bien eso a ver que tal esta altura esa altura está bien porque como va a haber dos plantas vamos a poner esto aquí y esto aquí sé que no va a haber materia suficiente pero bueno esto es el número de plantamiento ahora seguiremos haciendo cosas os enseñaré la mina si veo que me da tiempo vale vamos a ver vamos a ver un, dos, tres al cuarto vamos a ver por aquí por aquí y por aquí vale esto va a ser una ventana grande vamos a poner aquí otro bloque así que de más bonito esto adiós vamos a poner siempre me equivoco de esto cristal vale vamos a ver por aquí para ver lo que sería el mar ah otra cosa que os tengo que comentar es que aquí justamente aquí al lado no sé si se verá si vale se ve ahí un poquito en esa dirección hay un un poblado igual que el que mostramos estamos ahora mismo vale bueno os voy a enseñar la javelina se tensa y se lanza se escucha bien vamos a ver vamos a enseñar voy a enseñar la potencia de la javelina con la vaca porque lo que me yo no sé ya se que tiene vamos a ver ala muerta tiene bastante fuerza mata de un golpe y nada dificultad pacífico eso sería porque estuve estuve realizando esto y no quería que ningún creeper me explotase todo vale vamos a poner otra vez difícil lo he puesto bien ¿no? difícil vale bien fallo técnico siempre en todos los capítulos lo enseño para que no haya me ha entendido la altura va a ser hasta aquí me he pasado un bloque más pero bueno no pasa nada a ver si escucha ahí el que explota ay bueno no pasa nada falta un bloque más ahí y vamos a poner esto vamos a hacer la casa para que se me agaste la madera y después ya nos vamos de aquí y creo que queda a ver ahora vale quedan dos dos stacks de esto vamos a ver aquí a ver ya tenemos dos paredes hechas bueno vamos a seguir esto esto si queréis lo que haréis es que cuando termine de grabar pues termine de hacer más o menos el planteamiento de la casa lo que sería la primera planta y la segunda planta por lo mismo os enseñaría como está como es y demás bueno vamos a quitar este bloque de aquí y vamos a ponerlo de aquí y así cuando vosotros vengáis la próxima vez bueno vengáis que a ver el próximo capítulo la primera planta al menos ya estará hecha y ya está si está bien de altura se queda bastante bien perfecto aquí voy a poner otra ventana y aquí voy a poner otra pero claro como no sé todavía cómo va a ir las habitaciones pues no voy a poner de momento solamente esa de ahí que si va a menos tampoco sé lo que vas a hacer pero bueno vamos a ver por aquí que queda de madera vale y lo que es el suelo no pondré la misma madera que esta pondré o de selva o blanca vale vamos a ver sé que esto es aburrido a mí también me aburre un poco excepto decorar decorar más antes de mí vale esto no va aquí y esto ahí sí vale vamos a acabar lo que es este es muro también ponte ah no quiere ponerse vamos a ver ponte ahí y el último creo que es vale perfecto vamos a ver qué tal se ve de aquí abajo un poco vale esto sería acabarlo y listo vamos a ver se acabó también este trozo vamos a ver qué altura tiene vale me falta un trozo de madera para acabar bueno que malda pues ya está esta sería nuestra casa habría otra segunda planta aquí va a haber una mina aquí abajo también lo pondré vallas para que sea más bonito hasta abajo y bueno nada está qué más tengo que decir de esta zona pues nada bueno pues esas calabazas también le pondré iluminación pondré una cascada no sé dónde supongo la pondré a partir de de ahí pondré una cascada bueno muchas cosas que tengo pensado para hacer que lo haré en varios capítulos y listo bueno vamos a volver a la casa que tenemos actualmente y vamos a hacer no sé vamos a bajar a la mina que os enseñé otra vez estoy bien equipado si vamos a dejar la mochila vaya que me maten bueno ya está no se me olvida nada perfecto vamos a bajar ahí veo un escorpión de esos que odio tanto creo que de momento es la única la única especie de animal que odio tanto bueno pues creo que estaba aquí vamos a tirarnos vale y yo hice esto este orificio vale vamos a quitar tengo la pala puesta esto aquí esto aquí esto aquí vale vamos a poner otro esto aquí para que no entre ningún bicho y bueno estos juegos son de material que está cogiendo hay otra fase ahí pero bueno si veo que la fase es la misma mira no he cogido los materiales perfecto ya tenemos más hierro por si hiciese falta vale aquí creo que había muchísimo carbón pero muchísimo carbón bueno vamos a poner una tocha aquí muchísimo carbón y el oro no el diamante creo que estaba aquí creo que no estaba aquí sí creo que estaba aquí dos aquí y dos aquí arriba y esto es de piedra ahí hay lo que había creo que era el resto sí creo que sí aquí creo que había resto y más y más carbón vamos a ver que había por aquí nada y creo que aquí ya está la mina vale perfecto vamos a poner iluminación carbón bueno el carbón si me hiciese falta si ya no está no me pilla muy lejos y podría bajar en cualquier momento lo que voy a coger son el hierro esto si me va a venir bien que sé que tengo bastante pero bueno nunca viene de más vamos a poner antorchas aquí hay oro y hierro vamos a recogerlo vale vamos a hacer otro que ha sido eso vamos a poner un tocho aquí y vamos a recoger también estos dos que hay aquí vale ¿quién por aquí? agua por aquí un esqueleto vamos a matarlo con esto para que veáis que tal va al lado de un golpe así es fácil matar al enemigo vamos a ver que hay por aquí lava se pone iluminación por aquí y vamos a tapillar esto claro como siempre nunca llevo bloques de más vamos a recoger todo esto vale y te he cambiado esto por esto vale vamos a poner esto aquí para que te vale perdón si habéis visto un corte ahí es que resulta que me han vuelto a llamar por teléfono siempre me llamo por teléfono macho yo no sé cómo hacerlo tendría que apagarlo va a cambiar el agua y todo a ver si se va a la lava y quito ese ese hierro vamos a ver por aquí por aquí por aquí y por aquí y vamos a poner la antorcha y se me está durmiendo la pierna que bien vale vale pues vamos a seguir por aquí vamos a coger la jabalina por si acaso vale yo también he sentido las cosas vamos a ver vamos a ver hay por ahí la pirázoli lava y un cofre bueno solamente digo quiero enseñaros más o menos la cueva esta bueno la cueva no la mina para que sepáis lo que hay y que luego yo baje en cualquier momento ala habéis visto eso estoy escuchando un esqueleto vamos a recoger más texto vamos a poner aquí zombie mi esqueleto creo que de arriba no hay nada bueno pues voy a coger el diamante aquí vaya 3 no 3 no 4 mira la virgen que bien de lujo vamos a recoger también esto y listo vamos a ver ah vale hay una una bajada por ahí si hay más pues bueno vamos a ver ya había venido y listo vamos a ver donde hay más enemigos aquí aquí está el zombie ala a ver es que me pierdo ¿por dónde he venido? hey me han muerto vale bueno pues aquí dejaré el capítulo de hoy y recogeré todos todos los objetos que hay por aquí como habéis visto ya hay bastante carbón restos hierros fósiles y demás así que en el siguiente capítulo voy a enseñar las cantidades y nada bajar también la planta de abajo recoger los materiales que hay en la planta de abajo y listo y nada pues nos vemos en el siguiente capítulo si os ha gustado like abajo y nada nos vemos adiós gracias